Nosotros tenemos un entorno monetario en la economía cubana que es muy difícil que la economía cubana funcione, vamos a decirlo de alguna manera, casi que por vía natural. Por el propio entorno monetario, por las deformaciones estructurales, y eso nos lleva a que tenemos que hacer una conducción de la economía muy administrativa. Exactamente a qué me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo a deformaciones en la formación de los precios. Nosotros tenemos un sistema de precios que no da señales claras a los productores. Eso en términos técnicos, los economistas decimos que no le llegan las señales del mercado a los productores. Y no es que estamos diciendo que Cuba vaya a una economía en mercado, pero el mercado existe independientemente de la voluntad nuestra. Y a los productores le tienen que llegar señales de ese mercado. Eso que quiere decir, para que nos entendamos todos, que si yo produzco algo tengo que saber exactamente quién está dispuesto a comprar esos productos. Imagínate tú decir esto aquí en Cuba ahora, cuando lo que tenemos es un déficit de oferta, la gente también se puede confundir un poco. Pero los precios son una categoría sintética de la economía y en la formación de precios, tanto mayorista como minorista, tenemos muchas deformaciones. Hemos usado históricamente un método de precios que se ha venido cambiando en los últimos años, que es un margen de utilidad sobre los costos o sobre los gastos totales. Y eso, por supuesto, tiene deformaciones, porque tú te imaginas si es un margen de utilidad porcentual sobre costos y gastos, entre más grandes son los costos y los gastos, más grandes son las utilidades de las empresas. Entonces, no están correlacionadas con el mercado mundial, es muy difícil comparar si una producción en Cuba es tan eficiente como importarla. Todas esas desviaciones existen hoy en economía. Tenemos un serio problema con los salarios, después me voy a referir a eso. Los déficits salariales se han acumulado durante mucho tiempo y tratando de resolver los déficits del salario en términos de capacidad de compra del salario y en términos de que hay un gran principio, que el salario, que el salario tiene que cubrir las necesidades del obrero y su familia. Y todos sabemos que hoy los salarios actuales tienen esas limitaciones. Tratando de resolver el tema de los salarios y sin haber hecho durante mucho tiempo una reforma general de salario, entonces se han venido tomando un grupo de medidas por sectores parciales, no integrales, que todas en su momento resolvieron de alguna manera el problema que se planteó. Así te puedo decir, por ejemplo, que en economía cubana hay casi 900.000 personas que tienen sistema de estímulo en CUC. Y eso anda promedio entre 12 y 18 CUC por trabajador. Hay algunos que ganan 40, hay otros que ganan menos. Pero mira qué cosa más interesante. Como el tipo de cambio es uno por uno, como el tipo de cambio es uno por uno, cuando la empresa a un trabajador le paga 10 CUC, si ese trabajador va a CADECA y lo cambia por 24, para él el ingreso es 240 pesos y a los costos de la empresa solo llevamos 10, porque el tipo de cambio es uno por uno. Él aumenta la capacidad monetaria cuando el sistema de pago en CUC en CADECA lo logra cambiar uno por 24. Si en ese caso tuviéramos cuatro personas en Cuba, no tuviésemos grandes problemas. Pero como te dije, hay en el entorno de 900.000 personas. Y esas 900.000 personas dicen, y cuando venga el tema de la unificación monetaria y cambiaria y la reforma de salario, cómo quedan mis ingresos en CUC porque hoy él los multiplica por 24. Hay problemas también de eficiencia en el sistema empresarial y no poco. El sistema empresarial cubano, por problemas tecnológicos, por problemas de gestión, por problemas de restricciones administrativas durante años al sistema empresarial, ha acumulado un nivel de ineficiencia grande que yo creo que hay que tenerlo en cuenta también a la hora de enfrentar un proceso de este tipo. Hay problemas de incentivo, como decía Alejandro, a los exportadores. Después yo voy a explicar por qué en las condiciones actuales lo que más daño le hace al sistema empresarial, la dualidad monetaria y cambiaria es exactamente el poco incentivo a las exportaciones. Hay desequilibrios macroeconómicos en economía que hay que resolver. Si tú me dijeras que explicara los desequilibrios macroeconómicos que hay, a mí me parece que hay uno que lo ilustra muy bien, que es el tema de los elevados déficits fiscales que hemos tenido que aprobar en los últimos años. Entonces la pregunta es, ¿por qué ha habido que aprobar déficits fiscales tan altos? Porque el nivel de transferencia del presupuesto del Estado al sistema empresarial es muy alto también. Y eso en gran medida, no todo, está provocado por la dualidad cambiaria. Las empresas que exportan, incluso... Voy ahora a poner un ejemplo claro. Tú coges una empresa que exporta, que vamos a suponer que vende en 500 dólares una tonelada de lo que él produce, pero en pesos, cuando tú sumas los costos de importación más los costos nacionales que incluye el salario, en pesos, el precio de empresa de esa empresa es mil. Y ella exporta por 500 dólares. Como el tipo de cambio es uno, entonces recibe 500 pesos. Y ahí nos queda un déficit de los otros 500 pesos. Y esos otros 500 pesos, porque no es responsabilidad de la empresa, los cubre el presupuesto del Estado. Y eso es lo que nosotros decimos, que hay un nivel de transferencia importante del presupuesto del Estado hacia el sistema empresarial. Y el presupuesto del Estado está para recibir del sistema empresarial. En términos de impuestos sobre la utilidad, en términos de impuestos por la utilización de la fuerza de trabajo, en términos de rendimiento de inversión, porque el Estado es dueño de un activo y rinde, y le tiene que tributar al presupuesto del Estado. Entonces, todas esas cosas están en economía cubana. Ya no te quiero hablar de comparabilidad con los mercados internacionales. Fíjate que nosotros, para decir, si una determinada producción es competitiva en el mundo, hemos buscado una solución técnica, que decimos ficha costo empresa, ficha costo país. Entonces, eso significa ficha costo empresa, escoger los gastos de la empresa, cómo están, y cuando tú quieras hacer ficha costo país, es lo que la empresa paga en moneda nacional, hacerle un cálculo en dólar, expresarlo en dólar, y entonces compararte con el mundo. Realmente es complejo. La carga para los contadores en el sistema empresarial es extremadamente complejo, y también, entonces, yo te dijera que hay una carga institucional alrededor de eso, extremadamente compleja. notions de la otra asa de la señora. La carga para los contadores en compañía,